y aquí tienes otra de las súper unidades que solamente se esmeran conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente magic auto corp desde la ciudad señorial de ponce donde la magia está hecha realidad aquí tienes un mercedes benz c2 30 compresor año 2005 en óptimas condiciones si te gustan las unidades tope de línea en nítidas condiciones pero tienes el presupuesto de un hyundai brío ya en contraste la mega unidad que estaba buscando al precio que tú necesitas observa bien este vídeo admira y aprecia la super calidad de este mega auto y no lo piense porque éste se vende a las niñas observa su pintura pewter o champán en nítidas condiciones esta unidad tiene cuatro gomas nítidas frenos nuevos ya entró al departamento de servicio cambio de aceite y filtro verificado de punta a punta no tiene ninguna luz encendida de servicio en el dash y la unidad está en óptimas condiciones observa sus aros de aluminio como te dije gomas nítidas de ley tarde con la pintura de este super mercedes benz compresor año 2005 observa sus discos ventilados gomas nítidas bueno el super auto que estaba buscando con las tres veces bueno bonito y barato ahora quiero que te deleites con todos los detalles de este carro y con el interior que está espectacular observa sus paneles por supuesto cristales eléctricos seguros eléctricos observa su tapicería en piel en nítidas condiciones observar descansa brazos observa la butaca del pasajero en relucientes condiciones observa el dash bueno la unidad que estaba buscando ya la encontraste en la ciudad señorial de ponce observa el área de pasajeros observa su tapicería y observa el espacio de piernas mega amplio observa el sonroof y su capota tiene el shape de privacidad quiero que veas el área de carga mega amplia y en nítidas condiciones te quiero recordar que magic autocorpe acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizar la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este super mercedes-benz comprasor año 2005 se acomode en tu presupuesto y ahora quiero que verlas con las condiciones y la calidad del motor de este mercedes-benz vamos a abrir por aquí observa las condiciones escucha los serenos y observa los serenos de este super mercedes-benz y como te dije ya verificado inspeccionado y certificado por los técnicos de magic autocorpe dime que no está espectacular este super mercedes-benz compresor año 2005 que solamente encuentras en la ciudad señorial de ponce y solamente se esmera en conseguirlo para ti magic autocorpe desde ponce solo en magic